¿Qué tal? Buenas noches, auditorio del Universo de la Noticia, domingo 9 de junio del 2019. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, anunció que el gobierno federal anunció que en caso de que el gobierno federal lo solicite, están dispuestos a realizar reasignaciones al presupuesto de egresos de la federación este año, para que México pueda cumplir sus compromisos con los Estados Unidos. Dijo que en la Cámara de Diputados hay voluntad para hacer las reasignaciones presupuestales para cumplir con los acuerdos en materia migratoria y de la Guardia Nacional asumidas por el presidente. Sin embargo, sin embargo, de acuerdo a informaciones extraoficiales y que el propio presidente Donald Trump ha aceptado, hay acuerdos que no han sido todavía difundidos. Entre ellos, se señala que el mandatario de Estados Unidos señaló en Twitter que nuestro país aceptó comenzar a comprar grandes cantidades de productos agrícolas de los granjeros de la Unión Americana. Ahora, vamos a ver qué es este nuevo compromiso que se echó a cuestas el gobierno de la República que se negoció a la par con el tema migratorio. Para el Diversionate se informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.